¿A quién no le gusta ver una buena tier list? Dios sabe que a mí sí y mucho, así que decidí hacer una para Resident Evil 4 Remake, específicamente de las armas. Como siempre se dice, esto está basado en mis experiencias, mis opiniones y definitivamente puede que no sea correcta, pero considero que puede ser una buena base si no estás seguro de qué armas deberían estar en tu maletín. La tier list tiene como base todos los aspectos de cada arma y lo que ofrece a la mesa, pero sobre todo estaré considerando mucho más la potencia y eficiencia. Esta lista está orientada para nuevas partidas, pero también quise considerar una segunda vuelta para evaluar las armas mejoradas al máximo, aunque lo que sí no tomar en cuenta es la munición infinita. Bueno, vamos a darle. Empezamos con la poderosísima, maravillosa SG-09R, la maravillosa pistola que nuestro querido protagonista ocupa en prácticamente todas las escenas, que le voy a decir pistola inicial para que nos entendamos, ¿vale? Es una pistola bastante balanceada, me gusta el daño, me gusta el cargador que tiene, su único problema podría ser la cadencia, que es un poquito baja, más baja de lo que me gustaría, pero para ser una pistola no está mal. Ahora, si esta la tomamos en cuenta como la campaña de nuevo juego, probablemente la dejaría por otra, la verdad. Sin embargo, si tuviera que hacer la campaña con esta, creo que podría tener bastantes buenos resultados. Las mejoras tampoco es que te cueste un ojo de la cara, vas calando decente, llega una potencia de 2, que no está nada mal para una pistola. Y además, si estás dispuesto a meterle esa mejora máxima, te va a dar un por 5 en el índice de críticos, que quiere decir que vas a reventar más rápido. O sea, que esto puede hacer que el daño que estés dando sea mucho mayor. Sin embargo, el problema es que estás sujeta a esa mejora máxima, que no es precisamente lo más seguro que vayas a tener en una partida. Porque si yo estoy en una nueva partida, yo prefiero darle prioridad a las escopetas, prefiero darle prioridad al rifle, por ejemplo, antes que la pistola. La pistola, siempre y cuando estemos jugando de forma normal, va a ser secundaria. En cuanto empecemos a tener mejores armas, como la escopeta, como el rifle, esto solo nos va a servir para matar enemigos pequeños. Si evaluamos esto ya también en Nuevo Juego Plus, creo que tiene posibilidad de dar unos buenos madrazos. Y yo diría que la A es la categoría en la que la pondría, por ese índice de críticos. Es muy bueno, es una pistola muy balanceada, me parece espectacular. No sé si podría ponerla en esa, la verdad, para mí hay dos pistolas que son mejores, que bueno, creo que no es ningún tipo de misterio cuáles son. Así que se queda en la, mi baby girl, la SG-09R, que está bien bonita. Luego, pasamos a su hermana casi gemela, la Sentinel-9. ¿Por qué digo que es gemela? Porque tienen casi casi los mismos stats, ¿no? Difiriendo un poquito en algunas cosas. Por ejemplo, la potencia, esta tiene menor potencia, pero nada más de .10. O sea, esta tiene dos y esta tiene 1.9. La verdad es que la diferencia es casi nula. Lo que sí es que la capacidad casi, bueno, no casi le dobla, pero sí tiene 1.5 más o menos más de cargador que esta. Entonces, esto hace que tenga muchísimas balas, como se puede ver aquí de .32, ¿no? Lo que es la recarga, la cadencia, está más o menos igual. Esta tiene un poquito más de cadencia, esta tiene un poquito más de recarga. Bueno, ahí se van, ¿no? Lo que sí quiero mencionar de la Sentinel-9 es que al disparar, la verdad es que la mira no es muy confiable. Esta cuando tú le das, esta sí que abre bastante más el abanico, bueno, el abanico, mejor dicho, la mira, lo cual puede hacer que fallemos un par de tíos. Claro, ¿se podría solventar si le pones una mira láser? Sí, se podría. Sin embargo, está ese determinante, ¿no? Claro, la habilidad es igualita a esta, que te da 1.5 de críticos, entonces están casi iguales. Personalmente, no creo que haga falta una pistola con tantas balas. Creo que 32 son demasiadas para una pistola, porque es eso. No vamos a ocupar generalmente la pistola para matar a demasiados enemigos, salvo que estemos haciendo un reto. 19 yo creo que es un cargador excelente. 32 yo creo que ya es pasarse. Además de que la potencia, aunque solo sea 1.10, sigue siendo 1.10, ¿no? Así que la Sentinel-9 yo creo que está en el mismo peldaño, la verdad. No la quitaría de A, pero sí es peor que la SR. Entonces, yo la pondré aquí, a lo mejor luego viene para acá, ahí lo vamos viendo. Pasamos a la peor pistola del juego, la Punisher. A ver, ¿qué tiene la Punisher, Damalo? Tiene una de las peores potencias, que bueno, está igual que la Sentinel-9, 1.9. Sin embargo, el problema es que esta no te va a dar ningún poder de beneficio extra por la mejora máxima. Por eso la Sentinel puede más o menos llegar a esta posición. La Punisher no. Tiene una capacidad de 20-25, no está nada mal, pero de nuevo, creo que ya es pasarse, no hace falta. Recarga 1.50, bueno, no está mal. Cadencia 1.90, está bien. O sea, son pistolas rápidas, eso sí. Estas dos son pistolas bastante rápidas, más rápidas que esta. Y precisión tiene una mejor posición que estas dos también. Sin embargo, la mejora máxima, que es poder de penetración por 5. Es decir, si tú con esta puedes penetrar a 2 o 3 enemigos cuando están en filita, vas a poder penetrar hasta 5 enemigos. Voy a ser sincero, creo que es la peor mejora máxima de todo el juego. Es muy raro que vayas a estar en la situación en la que haya enemigos en fila, que sean hasta 5. Entonces, esto no tiene ningún tipo de sentido, no le beneficia nada, es como si no tuviera mejora máxima. Así que yo a esta la pondría, yo creo que en una C, la verdad. Porque hay que recordar, se queda en una potencia 1.90, no va a pasar de ese daño. Eso creo que le hace la pistola, probablemente el arma más débil de todo el juego. Ahorita hay que ver eso, pero sí, no le beneficia nada. Está bien, la consigues en buen tiempo. A lo mejor te sirve en el castillo para los escudos. Pero de nuevo, creo que hay otras opciones que puedes ocupar, como un escopeta o un rifle de asalto. Bueno, rifle de asalto o un rifle normal, que está mejor. Pobre de mi Punisher. Siguiente. Uy, 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 se viene. La Red Nine. ¿Por qué todo el mundo dice que la Red Nine es increíble? Que por cierto, la nerfearon, ¿eh? En el original estaba más OP. Más que nada por la cadencia. Creo que también la potencia era mejor, pero la cadencia era lo que realmente hace que esta arma brillara. Ahorita la cadencia la nerfearon bastante. Se va a 1.26, siendo la pistola más lenta de todo el juego. Sin embargo, lo compensa bastante con la potencia, ¿no? Lógicamente la potencia es lo que se lleva el pastel de esto. Hablamos de una potencia base de 2.70 para una pistola, que eso es una locura. Capacidad de 16. Está un poquito floja. También es de las pistolas que tienen menos cargador. Pero bueno, se compensa con la potencia, insisto. Y la precisión también un poco pobre. ¿Se puede arreglar con la culata? Sí. Pero yo no recomiendo jamás comprar una culata, la verdad. Salvo que te guste mucho la pistola. ¿Por qué? Porque la culata te ocupa bastante espacio. Prefiero ocupar ese espacio para más munición, recursos o lo que sea. Además de que, volvemos a lo mismo. ¿La pistola para qué la quieres? Generalmente para encuentros cercanos, medianos. No la quieres generalmente para lejanos. Para eso tienes el rifle, ¿no? Ahora, la mejora máxima, y es por eso que es una locura, le da un extra de por 1.5. Estamos hablando de que esta arma llega a 4.05 de potencia. Que eso es una locura. Una maldita locura para una pistola. No hay mucho más que decir. Esta arma es perfecta. Para mí es ese. Es mi favorita, la verdad. Sin embargo, viene casi por detrás, que yo creo que está al mismo nivel, la Black Tail. La Black Tail es muy buena, ¿por qué? Por dos razones. Eficiencia. O sea, miren nada más. Solo toma 4 de espacio en el malting. Entonces, es una arma chiquitita, pero bien picosa. Y de nuevo, la potencia. La potencia es una bestia. Se compara más o menos a la Red 9. Tiene una potencia base de 2.40. Y con la mejora máxima, estamos hablando de una potencia de 3.6. Sí hay una separación bastante interesante de potencia entre la Red 9 y la Black Tail. Pero la verdad es que el impacto que va a tener en tu maletín es casi nulo. Porque hay que recordar, si quieres que la Red 9 te funcione de maravilla, tienes que poner una culata. Que eso ya es más espacio. Esta solo te requiere 4. Dispara rapidísimo la maldita pistola. Tiene un 2.20 de cadencia que está increíble. Pero capacidad. 14. Estamos hablando de una pistola de 14 balas nada más. Te va a limitar bastante. A lo mejor en una vez te ponen aprieto. Pero de nuevo, con la potencia, es que generalmente vas a eliminar a los enemigos antes de que se te acaben las balas. Si estas pistolas hacen que rendan mejor tus balitas, tu munición, no hay mucho más que le puedas pedir, la verdad. Arma bastante balanceada. Para mí, a mi gusto, la Red 9 es superior. Pero creo que cualquiera de estas dos, sea la que escojas, está perfecto. Ahora, a mi gusto, esta es probablemente la peor arma. La peor pistola. ¿Qué tiene de bueno la Matidla? Que bueno, ya que yo creo que casi todo el mundo conoce, es que si le compras su accesorio, te dispara ráfagas de 3. Bastante rápido. Claro, cuando mejoras al máximo, ya parece una metrallita. Pero de nuevo, lo mismo. Ocupas un accesorio para poderle sacar el brillo a esta arma. Si no, es prácticamente peor que la Punisher, la verdad. No le vería mucho uso. Porque, por ejemplo, por lo menos con la Punisher puedes penetrar enemigos. Con esta simplemente es una versión de arma que tiene total de 2 de potencia, que es .10 peor que la Punisher. Pero, por lo menos, la Punisher puede ser el doble de daño si armas todo bien. Y, sinceramente, la voy a poner en D. Estamos hablando de que es un arma, una pistola, que asumiendo que tenga su culata, te va a disparar muy rápido. Eso es cierto, es decir, que puede ser muchísimo DPS, ¿no? Mucho daño por segundo. Sin embargo, hay que considerar que la cantidad de balas que te va a gastar. Como se puede ver en el cargador, que, por cierto, este cargador, en la mejora máxima, se va al doble, haciendo que tenga 61 balas. Que sí son muchísimas balas y sí, te cumple, pues ahora sí que la función de una metrallita sin ningún tipo de problema. Claro, la situación es que la munición de su fusil que nos encontramos y la de pistola no es lo mismo. Tú te puedes encontrar en un objeto, o sea, como un objeto 40 de subfusil, pero con un objeto de pistola te puedes encontrar hasta 10 balas nada más. Hablando por objeto, es decir, por lo que vas recogiendo en barriles y en enemigos. En todo caso, prefiero lo que sería un subfusil que va a hacer que mis balas rindan mejor, aunque tenga menor potencia al final del día. Es por eso que en una nueva partida yo jamás podría recomendar la Matilda, la verdad. Creo que es una gastada de balas sin sentido, con una potencia mediocre y con una mejora que no le hace favores. Ahora, si es tu nueva partida y tienes munición infinita, aunque dije que no voy a contar munición infinita, esta podría irse acá. O sea, yo prefiero tener una Matilda antes que cualquier otra pistola, porque va a ser rapidísima la desgraciada. Vas a poder matar lo más rápido posible y sin las balas que te tengan que preocupar. Pero como no es así, pues se queda en la de la pobrecita. La peor pistola del juego, madre mía. Ok, la W870. Escopeta. Bonita. Del principio. A ver, esta escopeta tiene graves problemas de cadencia al principio, que se van solucionando poco a poco con las mejoras, sí. Pero eso no le quita que tenga grandes problemas. Entonces es un poquito complicada de usar al principio. Si estás dispuesto a quedarte con ella y mejorarla y mejorarla y mejorarla, vas a alcanzar una potencia brutal. Estamos hablando de una potencia base de 10.1 y la mejora máxima la de 1x2. Es decir, que estamos hablando de 20.2 de potencia de esta bestia. La escopeta más fuerte del juego, 100%. Y la capacidad de 10, pues bueno, no es ninguna maravilla. Pero de nuevo, con una escopeta, pues la verdad es que las balas en el cargador tampoco es que me importen demasiado, ¿sabes? Más con esa potencia bruta que tiene. El problema es que va a ser difícil, bastante, llegar a esa mejora máxima durante todo el juego en una nueva partida. Eso es más para nueva partida plus. Es mi opinión. Y el otro problema es que las mejoras que le puedas meter, es decir, el dinero que puedas invertir, a pesar de que esa escopeta ya ha sido gratis, probablemente si se lo inviertes para comprar a la Antidistribus, que es mi siguiente pick, pues vas a tener una escopeta base mucho más fluida, mucho mejor en casi todos los sentidos que la escopeta W870. Yo creo que pondría esa escopeta en la A, alto, porque considero que es una excelente opción. Podría irse de la S, perfectamente, la verdad. Es solo mi gusto personal en ese sentido, porque en una nueva partida te va a convenir muchísimo más ir, vender esta y comprar directamente la Antidistribus. Sin embargo, si la quieres quedar y le quieres invertir y le quieres meter esa mejora máxima también, te va a destrozar. Antidistribus. Pues lógicamente se va a ir a ese. Su rango de puntería es bastante más concentrado en un solo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro disparo de dispersión no se va a ir a todos lados, como puede ser con la W870 o más con la Striker. Así que le puedes dar bastante bien a objetivos chicos. Para cada vez es fenomenal. Ahora, la potencia es de un 12.8 máxima. Claro, con la mejora máxima, valga la redundancia, vamos a tener un total de 19.2, que se acerca bastante a la potencia de esta, que es 20.2. La recarga, la capacidad, la cadencia, todo eso es mucho mejor en esta, muchísimo mejor. Lo bueno que tiene es que de base las estadísticas son bastante buenas. La cadencia es increíble. Esta para derrotar algún jefe, para darle a las hermanas Vela, que es cuando la consigues más o menos, es mejor que esta 100%. Aunque le hayas puesto las mejoras, la verdad. De que es un poco cara, es un poco cara también, pero creo que lo vale en cualquier momento. Así que eso, mi baby se va a la S. Ay, la Striker, la Striker, la Striker. Hijo de su madre, la Striker. ¿Cómo la nerfearon, eh? La nerfearon bien, cabrón. A ver, ¿cuál es el problema de la Striker? El principal problema es la dispersión que tiene. Es una mamadota, porque todos los disparos se te van al diablo. Es muy difícil concentrar para reventar cabezas. En un mismo punto tienes que acercarte muchísimo para poder hacer que todos los perdigones vayan al objetivo que quieres. Por eso me gusta más la anti-disturbios, porque esa es muy centrada, no tienes que acercarte demasiado y te hace el trabajo como de maravilla. Este es lo más balanceado y esto sí se les fue de madre la dispersión, la verdad. ¿Qué tiene de positivo? Pues bueno, podríamos decir que el cargador, pero ni siquiera te puedo decir que eso es positivo. Es la mejora máxima, por cierto, que te da el doble de capacidad llegando a 48. ¿Por qué es mala la capacidad? Porque son balas de escopeta, mi rey. No vas a encontrar muchas, papi. La potencia base es de 16.2. Estamos hablando de que hay una diferencia como de 3, así que realmente no lo vale. De nuevo, si estamos hablando de hacer rendir mejor la munición, esta se va aquí. ¿Que la voy a poner aquí? La verdad es que no lo sé, no lo creo. Porque a pesar de que sea una porquería, sí que como escopeta te rinde todavía bastante bien. O sea, vas a poder matar a lo mejor de 2, 3 disparos cuando podré hacerlo de 1, es cierto, pero todavía matas bastante bien. Yo creo que la pondría en C, arriba de la Punisher, pero ni de casualidad la pondría en B. Me da mucha pena porque la Stryker era de mis favoritas, yo creo que casi de todo el mundo. También tenía una capacidad de 100 en el original y la cadencia estaba de locos. Bueno, claro, la cadencia sí que está donde locos, eso ni de qué hablar. Pero cuando es una cadencia inútil, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Ok, pasamos a la Skull Shaker. Skull Shaker, a ver. Es un arma muy facherita, la verdad. Me encanta su estilo, me encanta cómo se dispara. O sea, se juega de maravilla, la verdad, la maldita arma. Problemas. Esto es la capacidad. La capacidad que alcanza es un máximo de 6. Ahora, una cosa buena que también tienes que la recarga, mete las 6 balas de una. Esto hablando de mejoras ya máximas que tenga el arma. Así que vas a poder recargar rápidamente, sí. Pero yo siempre prefiero tener un poquito más de balas que la recarga rápida, la verdad. Cosa buena que sí tiene la potencia. Tiene un 9.07, pero con la mejora máxima le da 1 por 2. Es decir, un 18.14 de potencia que se queda en el tercer lugar de potencia de las escopetas. También otra cosa muy buena, pues básicamente el espacio que te toma. Estamos hablando de 4 cuadritos nada más, 4 miserables cuadritos, que no es nada. O sea, si estamos hablando de eficiencia, esta podría ser una opción bastante viable y que se habla poco. Pero bueno, problema, pues sí, sigue siendo la capacidad que tiene. Tiene una buena cadencia, eso sí. Tiene la segunda mejor cadencia de escopetas. Yo creo que la pondría, es que la podría poner en B, pero la verdad es que creo que se merece la A, sinceramente. Porque es eso, es una opción que se mira poco, nada más por el cargador. Pero si éramos de eficiencia nada más, que te toma 5 cuadritos en realidad, ¿no? Que le he dicho 4, que son 5. Está muy bien, ¿eh? Además de que la tienes desde el inicio, le puedes estar metiendo esas mejoras para poder recargar más rápido. Creo que puedes alcanzar bastante rápido el pico de esta arma. Vamos con la fabulosa TMP. A ver, la TMP, puedes ponerle su culata para mejorar la estabilidad. Para mí no es necesario. Creo que de nuevo, usar culatas es tomar espacio que le podrías brindar a mejores recursos o a otra arma incluso. Así que yo la tomaría así, como está, solita y chiquita. Empieza con un cargador bastante pobre, 30 balas si no me equivoco. Así que, a comparación de la original de 50 balas, sí deja mucho que desear. Especialmente porque 100% te va a dejar vendido cuando estés contra bastantes enemigos. Lo sé porque me ha pasado. Así que 100% tienes que mejorar la capacidad. No hay de otra. Sin embargo, va a ser un arma muy rápida. Va a ser un arma que pueda atacar los puntos débiles de los enemigos rapidísimo. Haciendo que puedan ser susceptibles a ataques de remates y todo ese estilo de cosas. La potencia base que tiene ya mejorada es 1.10 y con la mejora máxima es por 1.5 más. Es decir, 1.65. Creo que es una opción bastante viable, bastante balanceada en ese sentido. Yo la pondría en una A. La pondría más o menos... Yo creo que la pondría aquí, fíjate. Porque de nuevo, es un arma que vas a conseguir desde el principio. Vas a poderla estar mejorando constantemente. Las mejoras tampoco son demasiado caras. Digo, no son regaladas, pero tampoco son demasiado caras. Probablemente con una munición de 50 estás perfecto. Y ya si le quieres meter esa potencia máxima, pues se puede. Aunque le daría más prioridad a otras potencias. Sin embargo, no creo que sea esencial para un kit. La LE5. A ver, la LE5. Tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Bastantes. A ver, empezamos con la cosa mala. Y es que la encuentras casi al final del juego. Que para ese entonces, si estás ocupando la TMP, ya la tendrás bastante mejorada. Y yo no le vería sentido a alguno cambiar esta por esta. Especialmente por la potencia. Porque esta tiene una potencia base ya mejorada en 1.20. Y ahí se queda. Y claro, la capacidad. Esta le sigue ganando, ¿eh? Esta tiene una capacidad base de 30. Que también te va a dejar vendido en muchas ocasiones. Además de que la recarga también es bastante más lenta. Lo que sí es que tiene más precisión, más estabilidad. Eso es cierto. Y también tiene poder de penetración. Entonces, lo mismo que la Punisher. Bastante buena. Si hay muchos enemigos, puedes matar a varios. Pero no es que te vaya a salir todo el tiempo juntar a un chorro de enemigos. Y aprovechar todas las balas. La verdad es que no suele pasar. Son contadas las ocasiones en las que puedes lograr eso. La mejora máxima es la de 1x5 de penetración. Que es, de nuevo, la peor habilidad y la peor potencia máxima del juego. Así que mira, el arma en sí está muy bien. Ya mejorada. Ya dándole una pintadita. Una manita de gato y todo. Pero definitivamente la TMP le gana por muchas razones. Yo creo que la B es un buen puesto para esta arma. Si la quieres ocupar en una segunda partida. Pero en la primera partida, para mí es una D. O sea, ni siquiera la toques. Le podemos dar chance a D. No, en ese sentido. Aquí. Ok, pues nos vamos con la Chicago Sweeper, ¿no? Antes conocida como la Chicago Typewriter. Mi amor, te quiero mucho. Pues a ver, se va la S directamente. ¿Por qué? Aunque no estoy considerando la munición infinita. Estoy considerando la potencia. Tiene una potencia de 2. Que tiene la potencia más alta de los fusiles, ¿vale? Bien, es cierto que no tiene mejora máxima. Pero ni siquiera le hace falta por los stats que tiene. Capacidad de 70. Una buena cadencia. Una buena precisión. Una buena estabilidad. La verdad es que no hay mucho que decir de esta. Creo que todo el mundo sabe que es un excelente arma. Sin embargo, pues no la vamos a ocupar así nada más, ¿verdad? No la podemos comprarle bonero así nada más. Hay que desbloquear primero a la chiquita. Asumiendo que la desbloquees y que la estás ocupando para una nueva partida. Aquí yo la podría poner en S, ¿vale? Porque claro, si la vemos por disponibilidad, pues sería la D. Porque lógicamente no la puedes encontrar así nada más. Ahora, en este puesto yo creo que la pondría encima de la Red 9. Pero yo sigo prefiriendo el antidisturbios, ¿vale? Creo que tiene mucho más potencia y mucho más jugo que sacarle. Pero es un arma excelente. Le doy un 10 de 10. Y tiene un estilazo bien facherongo. Y bueno, si le pones la munición infinita, pues si quieres que te diga. Que la munición infinita es la mejora máxima, por cierto. Lo que sí, y esto puede ser que la baje un poco acá, es lo que cuesta darle esas mejoras, ¿vale? No te van a salir nada baratas, nada baratas, de verdad. O sea, justamente la potencia te va a costar muchísimo dinero. Más de 500 mil pesetas, creo yo. Pero lo positivo es que la munición infinita cuesta muy poquito. Así que eso es lo que sí puede hacer que la baje un poco de posición acá. Nos vamos por la SRM1903, rifle de cerrojo clasiquísimo. Este rifle se va para la S directamente. Y yo creo que le va a ganar al antidisturbios. Creo que este puede ser la mejor arma del juego, prácticamente. Tiene buenos stats. Hay que recordar que los rifles, que eso yo no lo sabía antes, no sé por qué. Pero tienen una potencia por 3 contra puntos débiles. Es decir, si tú le vas a la cabeza a un enemigo, te va a hacer por 3 del daño base, ¿vale? Este tiene una potencia de 5.30 con mejora máxima. Es un por 2, quiere decir que tiene una potencia de 10.60, que está increíble. Y si lo multiplicamos por 3, un total de 31.8. 31.8 esta bebecita. Estamos hablando probablemente del arma más poderosa del juego, si no contamos esta pick, ¿vale? Pero eso la vamos a hablar ahorita. Esta o esta pick. Estas dos son las que les puede ganar. Incluso puede ser que las 3. Pero bueno, ya estamos hablando de que está llegando al punto de ser una magnum. Asumiendo que apuntemos bien, claro está. La desventaja, por supuesto, es la cadencia que tiene. ¿Por qué? Porque tienes que fijar ese cerrojito, papi, para poder disparar. Sin embargo, con las mejoras ya en el punto álgido, se compensa bastante. Ya casi no se siente ese cerrojo, la verdad. La encuentras desde el principio. Las mejoras tampoco están demasiado caras. Aunque sí puede estar un poquito cara ya la máxima. Creo que es una opción que te conviene bastante. No te tienes que esperar. Y vas a poder hacer mucho daño a los jefes del principio. Y avanzarás mucho más rápido. Es un arma de 10. La quiero mucho. Ok, nos vamos por el Stingray. El rifle semi-automático. A ver, mi problema con el Stingray. ¿Cuál es? Pues básicamente la poca potencia que tiene. ¿Vale? Aquí decidieron darle en su mejora máxima por 2 de cadencia. Tiene un punto 92. Eso quiere decir que tiene una cadencia final de 1.84. Es decir, dispara más o menos como una pistola. Podríamos decir. Así que no está nada mal. Pero de nuevo, ya saben. A mí me gusta rendir cada maldita bala y hacerlo bien. Yo lo pondría más o menos en B. Tiene una buena capacidad. Tiene todo muy bien. El problema es la potencia de 4.90. Que eso puede escalar hasta 14.7. Pues poco menos de la mitad que esta. Ahora, aquí ya surge la pregunta. ¿Por qué estoy evaluando esta que hace más daño que, por ejemplo, esta o esta? Básicamente porque este es un rifle. No está en la misma categoría. No puedo comparar a un disparo de pistola con un disparo de rifle. No es lo mismo, ¿sabes? Aquí lo que evalúo es qué tanto te conviene el arma en sí. A comparación de las otras opciones. Entonces, esta no es una comparativa per se con las pistolas. Es una comparativa con el rifle. Entonces, eso hace que esta se vaya directamente a B sin ningún tipo de problema. Me hubiera gustado más un poquito de buffo, ¿eh? Que esta era la mejor arma, diría yo, en el original. Esta me encantaba usarla. Pero la verdad es que sí me dejó de ver bastante en este remake. Ok, avanzamos con el rifle de asalto CQBR. A ver, el rifle de asalto. Empezamos con la potencia base en su punto álgido de 3.40. Y la mejora máxima la da por 1.5. Es decir, 5.1 y eso escala a 15.3 en puntos débiles. El problema. Este es un arma que se le va a todas las malitas balas que es difícil de apuntar. Que al ser un fusil es de cadencia rápida. Y al tener balas de francotirador que son muy escasas. Vamos a echarnoslas en FA. Tiene una capacidad muy grande. Pero de nuevo, no nos va a servir absolutamente nada. Yo creo que esta arma se va a la C, sinceramente. Yo diría que arriba de la striker. Pero no es una manera que te convenga usarla en lo absoluto. Te vas a quemar las balas. Es como la versión Matilda. Solo que esta es muchísimo mejor por la potencia que te puede brindar. El problema es que esa potencia se puede desatar. Es casi imposible atinarle en muchas ocasiones a los enemigos. Porque se hacen batallas muy frenéticas. Porque los enemigos se mueven mucho. Porque simplemente es cuestión de esperar a que se pongan quietos. Y eso nos puede quitar bastante DPS que podríamos hacer con este rifle, por ejemplo. Lo que sí puedo añadir es, si es, lo mismo que la Matilda. Si estás en munición infinita, se va para acá, la verdad. Ay, la pistola de dardos. Uff. Creo que esta es la única que no tengo muy claro. Porque tiene un lado muy malo y un lado increíble. Los dardos en sí son una porquería. Son difíciles de craftear. Bien necesito que los puedes recuperar. Pero la verdad, y seamos sinceros. La mayoría de veces las vamos a perder porque o disparamos mal, o de repente desaparecen, o no vimos dónde cayeron, etc. Es muy tedioso estar recogiendo todo eso. Así que te puede venir bien para alguna que otra sección del juego, para cuando de pronto estés en ceros. Pero la realidad es que no te va a servir muchísimo. Solo en esos puntos. Tiene una potencia de 2.40. La cadencia no es muy buena. Está bien, pero tampoco es una maldita locura. Y la mejora máxima, lo que le da, es mayor capacidad. Que seamos sinceros, es complicado llegar a craftearte tantísimas flechas. Estamos hablando de una capacidad de hasta 20. Ahora, el punto muy bueno de la pistola de dardos son las minas. Tienen una capacidad destructiva bastante alta. Puedes poner varias en un mismo lugar. Puedes hacer skips con estos. Pero de nuevo, el problema es la disponibilidad de las mismas. Te va a servir solo para un par de peleas. No vas a poder contar con demasiadas minas durante toda la historia. Pero cuando sí, vaya que las puedes ocupar bastante bien. Yo creo que a una B le viene bien. Una B alta. Porque es como la mitad, ¿sabes? Podría ser una mierda aquí en la D. O podría ser una S con las minas. Como es de 2, la ponemos aquí a la mitad. Me parece justo y necesario. Ah, bueno, y mencionar que atinarle las flechas es complicado. Porque hay que tener el chanfle, ¿sabes? Para saber cómo va a caer de tirada la flecha. Anotarle. Es complicado usar esta arma. Vamos con la Broken Motherfucking Butterfly. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este es un pistolón? Sí, obviamente es un pistolón. Tiene una potencia base ya en su punto álgido de 27. Con la mayor potencia, con la potencia máxima por 1.5. Llegando a ser de hasta 40.5. Es decir, esta es la que tiene la mayor potencia base posible de todo el juego, ¿vale? Puedes hacer que tenga más balitas, que no está nada mal. Así te puede echar un jefe bastante más rápido. Pero ahí viene su problema, que es la precisión, ¿vale? La precisión cada vez que disparas, como debe de ser con una Magnum, se te vuela todo. Es complicado luego volver a apuntar. Tienes que tener mucha concentración, mucha paciencia para poder apuntar bien los tiros. Puede y probablemente se te van a ir varios tiros de por medio, lo cual va a hacer que gastes indirectamente las balas. No es como en el original, que en el original podría estar muchísimo más basada. Creo que una A le viene bien, justo junto a la escopeta. Porque sí, de nuevo, tiene una gran potencia, pero el problema es que no vas a acertar todas las balas. Estoy segurísimo. Ok, la Killer 7. La Killer 7 es prácticamente la mejor arma de todo el juego. Ahí te va por qué. Potencia base 28, ¿no? Normal. Capacidad de 15, que está increíble para un revólver, para una Magnum. Tiene una buena recarga, tiene una buena cadencia, tiene una buena precisión. Tiene la mejor precisión porque tiene una maldita mira láser. O sea, así está casi imposible fallar las balas, lo cual le da muchísimos puntos. Pero encima, la potencia máxima que le metes hace que tenga un índice de críticos por 5. Estamos hablando de que vas a tener muchas más posibilidades de causar un crítico que puede destrozar prácticamente a cualquier enemigo que te topes. Claro, hay que saber apuntar, sí. Pero con la mina láser te lo deja regalado, papi. No hay ninguna discusión para mí. Creo que está en el top de las armas. Probablemente la pondría justo aquí. ¿Por qué no la pongo en primer lugar? Por la disponibilidad de balas, básicamente. Solo por eso. Nos vamos con la que probablemente, y no soy el único, ha decepcionado a más fans de todo el mundo. El cañón de mano. El cañón de mano tiene una potencia de 36. Y ya con eso te digo todo, mi rey. Se acerca bastante a la Broken, sí. Pero estamos hablando de 4 puntazos de diferencia, ¿vale? Entonces, eso hace que baje bastante en mi categoría. Además de que, de nuevo, al ser un arma especial, las mejoras cuestan un huevo y medio. Claro, la puedes tener con su potencia máxima en infinito, pero de nuevo, no estoy rankeando eso. Se tendría que quedar aquí en A, por supuesto. Probablemente la pondría más o menos aquí. Creo yo. Ahí la pondría. Pero definitivamente prefiero la Broken Butterfly mil veces antes que la Hand Cannon. Nada más por el tema de lo que cuesta mejorar esta bastarda. Puedes lanzar cohetes, a ver, pues sí. No hay mucho misterio, ¿no? No hay mucho misterio. Eso sin contar el infinito. Lanzacohetes que puede destruir a casi todos los enemigos de una, salvo que tengan una segunda fase. Mi arma predilecta para lidiar contra Sattler y contra Salazar en su momento, antes de los huevos dorados. No hay mucho misterio. O sea, es un arma que tiene una capacidad destructiva inmensa e inigualable. Es cara, sí, es muy cara, pero probablemente te va a valer la pena para muchos encuentros. Finalmente, los cuchillitos. Empezamos con el de combate, ¿vale? A ver, el de combate es el que tenemos al inicio y el que vamos a tener por casi todo el juego. Creo que se tiene que ir a la S, simplemente por ser un arma que nos va a permitir prácticamente no recibir daño en muchísimas ocasiones. Hacer un daño relativamente decente con los toquetones, nada más. Y mucho más daño si agarramos un remate con ese cuchillo. Además de que puedes eliminar a todos los enemigos normales si los acuchillas por detrás. O claro, te va a servir prácticamente para que no se conviertan en plagas. Si hablamos del cuchillo en 100 combate, la mejora máxima le da un incremento en la velocidad. Llegando a tener hasta un 1.8 de velocidad, que no está nada más. La cuchilla es súper rápido. Y una potencia de 1. Qué bueno, está bien. Es prácticamente el arma más leal que tenemos. Yo creo que la pondría por aquí más o menos, diría yo. Y ¿sabes qué? Voy a cambiar de lugar. Esto y esto, ¿vale? Lo siento, la anti-disorbs me gusta demasiado. El cuchillo de supervivencia. A ver, el problema del cuchillo de supervivencia, ¿cuál es? Que lo encontramos ya muy tarde en el juego. No nos va a servir para nada en la nueva partida normal. Esa, en todo caso, la vamos a ocupar para nueva partida plus. Es un cuchillo muy interesante, muy bueno en lo que hace, que es daño. Estamos hablando de que tiene una potencia de 1.80. Y con la mejora máxima le da 1 por 2. Es decir, tiene una potencia de 3.60 este malito cuchillo. Que en DPS le gana 100% a este, ¿vale? Entonces, podríamos tenerlo más o menos en la misma. Ahora, aquí va a depender 100% para lo que quiera ser el cuchillo. Este tiene mayor durabilidad. Este tiene mucho más daño. Creo que sería un poco estúpido poner este por encima de este. Cuando tienes mucha más disponibilidad de este. Así que lo dejaría aquí justo. Porque la verdad es que todos los cuchillos son una maravilla para lo que sirven. Finalmente, el cuchillo primario. A ver, hay que tomar de nuevo en cuenta que no estoy tomando en cuenta su potencia máxima. Es decir, lo infinito del cuchillo. Creo que a este lo puedo poner más o menos por aquí. Pero no por nada. Es de nuevo por la disponibilidad, la verdad. O sea, si estamos hablando de si quito el índice de disponibilidad. Probablemente subiría así los cuchillos, ¿vale? Estarían así los cuchillos. Que de hecho creo que así lo voy a dejar. Que creo que es lo justo. Tiene una potencia de 1.20 que está muy bien. Durabilidad de 2.40 que tiene la mayor durabilidad de todos los cuchillos, por supuesto. Y bueno, velocidad no es nada del otro mundo, ¿eh? Así que ahí lo tienen mis chiquillos. Si quieres mi recomendación de lo que necesitas tener en un maletín a huevo es un rifle, una escopeta, un cuchillo, una magnum, una pistola y tal vez un subfusil, ¿vale? Sinceramente, yo creo que con que tengas 4 armas en total, estás más que servido en cualquier aventura que tengas. Así que bueno, espero que me des tu retro aquí abajo. Dime si estoy mal, si estoy bien, si estoy tonto, si estoy listo, si soy bonito, si soy sexy, si soy feo también. No me digas si soy feo, por favor. Espero que te haya entretenido un poquito esto y que te sirva de algo en esta vida, guapo. Sin nada más que decir, te mando un beso y un abrazo y el verduras fuera. Bye, bye.